¡Suscríbete al canal! 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 son conforme a delitos de lesa humanidad, que son las medidas coercitivas unilaterales. Me gustaría que cuentes un poquito más, si tenés tiempo, Anaí, estamos con Anaí Arizmendi desde Venezuela, contando que hoy hay una movilización en Venezuela pidiendo que se libere el avión, digo, esto va a ir creciendo, ha tenido bastante paciencia el gobierno revolucionario de Maduro, con Argentina, lo mismo los iraníes, han tomado todas las precauciones, lo han hecho sin mucha bomba, sin mucha expresión mediática, pero bueno, ya después de dos meses esto no se puede soportar más, y nosotros nos hemos sumado desde nuestro programa, humildemente, diciendo que hay que liberar el avión, y ayer hubo una movilización también, y bueno, quería que me cuentes un poco mejor, yo estoy con complicaciones en mi sonido, sobre Alex Saab, que hagas un relato sobre eso, porque une al uribismo, une distintas cuestiones que se han puesto de acuerdo para que este empresario venezolano que vivió en Colombia sea detenido como el testaferro de Maduro. Contanos un poco más. El caso de Alex Saab, el caso del robo y secuestro de nuestro oro en Inglaterra, el caso ahorita del avión, el caso del desmantelamiento de nuestros bienes, tiene que ver, está todo relacionado con las políticas de persecución del gobierno norteamericano contra nuestro gobierno y pueblo, y de presionar, digamos, crear malos ejemplos, eliminar lo que ellos llamarían los malos ejemplos, para que otros empresarios, otras empresas, ciudadanos, gobiernos, colaboren con enfrentar medidas coercitivas. Alex Saab ciertamente es un empresario venezolano, pero hoy es reconocido como diplomático del gobierno nacional, y en calidad de diplomático estaba realizando funciones, contactos para comercializar alimentos para el país, alimentos que son distribuidos a través del sistema popular de distribución casa a casa de alimentos, que hoy atiende a más de 6 millones de familias en Venezuela. El hecho de esas funciones es lo que lo hace entonces Blanco de la estrategia norteamericana que lo secuestra en Cabo Verde y después lo solicita que se tradite ahora en Estados Unidos, que no quiere reconocer su ámbito diplomático, porque entonces también todas las normativas internacionales con estas acciones, pero que sobre todo no quiere retornarlo al país que ha sido un exigente del gobierno nacional, y una de las razones por las cuales no se han retomado incluso las mesas de diálogo, porque el gobierno incluyó a Alex Saab como participante en las mesas de diálogo con sectores de la oposición venezolana. Son parte de todas estas medidas y acciones injerencistas del gobierno norteamericano, y que por eso nosotros hemos venido realizando una amplia campaña internacional de solidaridad por la liberación de Alex Saab. Ahora en este momento, toda esta movilización que también tiene que ver con Alex Saab y con nuestros bienes en el exterior, y sobre todo en el marco de Devuelvan el Avión, que es un bien venezolano adquirido por Venezuela, que no se ha comprobado ningún hecho, ninguna vinculación con el terrorismo, que ha sido parte de toda esta matriz que se ha querido hacer contra el gobierno nacional, y que es una herramienta fundamental para la adquisición de medicamentos para nuestro país y para las acciones de solidaridad, como somos los pueblos venezolanos. Como te comentaba, nosotros hemos calculado que si tuviésemos el avión que nos pertenece, hubiésemos podido actuar con 18 horas de ventaja, que son fundamentales, ante la situación, por ejemplo, del siniestro que se ha hecho en Cuba, en el cual Venezuela junto con México han estado de primera enviando un cuerpo de bomberos, de protección civil, de técnicos para apoyar a nuestros hermanos cubanos en este momento, en un siniestro tan delicado para la isla como es la situación de Matanza. De manera que estamos hablando de la necesidad de que los movimientos sociales fijan posición, y sobre todo en nuestra América Latina, ante acciones que son injerencistas y que dejarlas pasar, pareciera entonces que se les otorga el derecho a tribunales norteamericanos de incautar nuestros bienes, de secuestrar a personas, de intervenir, incluso pensar que nuestros territorios son de violación de nuestra soberanía. Por eso agradecemos todas las expresiones de solidaridad, pero en ese marco acompañamos el llamado enérgico que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en la indignación del pueblo venezolano al movimiento social argentino en función de que se liberen los pilotos y el avión que está secuestrado desde hace dos meses en un aeropuerto argentino de Seiza. Sí, una situación injustificable, Anaí, acá está Federico desde el estudio de Radio Rebelde, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿vos tenés alguna consulta para hacerle a Anaí, además de este tema? ¿Estás por ahí? Bueno, indudablemente esta es una operación más de los sectores imperiales que toleran que nuestras pequeñas naciones hermanas de América Latina nos plantemos ante el mundo como un actor más y que podamos estar en ese concierto internacional con la dignidad propia de un pueblo y al no tolerarlo hacen lo imposible como para hacer trastabillar cualquier tipo de aspecto independentista, liberador como es el de Venezuela, como ha sido el de Cuba y como es en general en tantos lugares del mundo los pueblos lo que queremos es vivir en paz, vivir tranquilos ser lo que estamos siendo y el imperio lo que necesita es que nosotros estemos a la defensiva contestando demandas absurdas ¿para qué? para permitir el saqueo para permitir las exacciones que hacen que ellos estén siendo los poderosos del planeta y bien, esto del avión es una fuerza, indudablemente es una provocación de la mano de un juez que hace que las relaciones de nuestros pueblos el venezolano y el argentino queden enredadas desde su capricho miserable esto hay que decirlo y nosotros desde Radio Rebelde como parte del pueblo argentino le pedimos le pedimos disculpas al pueblo venezolano no poder acompañarlos en este momento para esperar el avión pero bueno todos sabemos que en nuestras filas en nuestros países se dan estas dos potencias ¿no es cierto? la potencia de la liberación que somos la gran mayoría pero necesitamos organizarnos y la energía colonizante como como claramente se ve a partir de la decisión de este juez mexicano que tanto ha complicado en estos últimos yo creo yo creo yo creo ahí Juan Carlos y con saludos un abrazo que es importante además entender difundir que Venezuela no está violando ninguna ley de exportación estadounidense que es la nueva herramienta con la cual los tribunales de Estados Unidos pretenden colonizarnos y que establece que entonces por ejemplo en el caso de un avión el tener partes tecnológicas de patentes norteamericanas entonces ellos lo asumen que es de su propiedad eso es muy peligroso sobre todo en un mundo de tanta dependencia tecnológica y es lo que ha querido venir aplicando a través de el bloqueo y las medidas coercitivas fue lo que intentaron aplicar en parte del bloqueo contra nuestras refinerías nuestra industria petrolera que tiene tecnología norteamericana en su momento también contra los ejemplos 16 nos pretendían dejar sin capacidad de defensa pero que es un mal precedente para toda la región hay que siempre repasar la orden ejecutiva de Barack Obama que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria y que establece que entonces todo aquel gobierno que también tenga relación o situaciones similares países con situaciones similares bueno y serán aplicadas las medidas este el movimiento social debemos enfrentar porque en la medida que nosotros queramos profundizar los procesos de cambio en nuestro país tenemos que entender que esta es la nueva movilidad norteamericana y la política exterior norteamericana de aplicar medidas coercitivas de hacer crujir la economía de buscar reventarnos con el impacto cambiario pero ahora también el secuestro de personas y de bienes y de nuestros reservas lo que pudiéramos tener en el exterior o de ponernos además a pelear entre gobiernos y entre pueblos por eso es que nosotros hacemos este llamado entender la dimensión de lo que está en juego con el secuestro del avión venezolano que está en Argentina en territorio argentino y lo que está detrás de esta decisión de un tribunal norteamericano en el caso de Florida al cual nosotros no podemos permitir que gobiernen los tribunales de Florida mañana vendrá otro de Nueva York u otro estado sobre nuestro territorio en violación flagrante de nuestra soberanía y en defensa de nuestra soberanía por eso es que hoy hay una gran movilización la ha habido también todos estos días de distintas maneras pero hay una gran marcha solicitando que se devuelva el avión venezolano y te pongo por eso el ejemplo es un avión que retener ese avión impacta en la adquisición de medicamentos medicinas que no están llegando al pueblo venezolano ayudas como por ejemplo la que estamos prestándole ahorita a Cuba tras el dado de materias que se necesitan para la vida cotidiana de nuestros pueblos es decir busca afectar sin duda la vida del pueblo venezolano si son violaciones que no se pueden permitir tanto la del avión la de las reservas en Reino Unido este tribunal de Florida una vergüenza que el concierto internacional lo permita y desde acá toda nuestra solidaridad y todos los micrófonos de Radio Rebelde abiertos para vos Ana y decías Juan Carlos así es así es para mostrarle al al cowboy del norte que si insiste con la política del garrote este queriendo mostrar que es el más fuerte del barrio con esa actitud patotera y miserable con todos los y sumando si me permití Juan Carlos y antes de despedirte Anaí bueno como decía Juan Carlos lo dijo Federico toda la solidaridad nuestra nosotros hemos sacado esta especie de volante que hacemos para que ande por las redes para movilizar un poco porque lo que quieren además de ser los cowboys es que cada uno de nosotros nos metamos en nuestros problemas y no atendamos a los problemas que nos son comunes como es este tema del avión como es lo de Alex Saab porque si se conociera lo de Alex Saab se caería rápidamente en toda Latinoamérica porque es un acuerdo hecho entre los sectores de la derecha y que muchas veces algunos funcionarios tienen miedo de meterse porque bueno pueden quedar pegados no, no es una maniobra típica de la derecha donde une al uribismo a Lazo de Ecuador para hacer esa condena a los españoles de la derecha española y nosotros nos quedamos callados por eso nuestra solidaridad y estos micrófonos siempre abiertos Anaí para que se puedan hacer estas denuncias y mucha suerte mucha movilización que salga muy bien la movilización de hoy ahí en Venezuela que nosotros de alguna manera alentamos y difundimos un abrazo Anaí un abrazo Néstor y también tomar en cuenta que es el uribismo el macrismo que también participa en este tipo de maniobras y por eso es que todos los que creemos en un cambio en América Latina debemos salir a la denuncia y en la solidaridad no solo en liberación del avión de nuestro oro de nuestros recursos sino también en la defensa de nuestra soberanía estas son acciones que pretenden violentar la soberanía de nuestros pueblos y sin patria es muy difícil que nosotros podamos garantizar los derechos de nuestra población y los procesos de cambio y de inclusión que queremos para nuestro pueblo eso se trata así que un abrazo fraterno a todo el pueblo venezolano de la Argentina un abrazo grande nos vemos en la próxima y te escuchamos cuando haga falta salir Anaí un abrazo un abrazo así que muchas gracias y nos vamos a la tanda porque cuando volvamos ya vamos a hablar de esto que hablábamos desde el principio del programa toda la solidaridad con Venezuela toda la solidaridad para que se libere ese avión debemos ser el único medio que sacó un flyer que dice liberen el avión los demás ni se atreven con esto desgraciadamente compañeros pero también nos vamos a meter con este tema con Alejandra Porta Tadino sobre el tema de cómo se administra y cómo no se tiene en cuenta que en la búsqueda de dólares en la pesca en el mar argentino hay mucho para recaudar pero para eso tenemos que como decíamos recién con los venezolanos recuperar soberanía ya volvemos con los venezolanos que no se tiene en la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda Gracias.